Llegó limpiando el terreno al estado de blanco El Luciano Batalón, el día me recomendó El señor José Luisa, conocedor de caballos El año 2010, el año 2030, el mar del sol La curaquenses ya no estaban estirando Y a la mar y a los hombres, vamos a cuadradurarnos La noche su primera carrera, muy fácil El barrio con la maquinaria, que el bien a los hombres Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, chiquitos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!